Te puedo comentar respecto de los números, estamos bastante bien con los números. Se han presentado un total de 68 proyectos, 62 que corresponden en la categoría de consolidados y nuevos grupos y 6 iniciativas estudiantiles. La distribución por facultades, tenemos 17 de agronomía veterinaria, 6 de económicas, 11 de exactas, 19 de la Facultad de Ciencias Humanas y 9 correspondientes a la Facultad de Ingeniería. ¿Han podido ver cuáles son algunas de las temáticas que se quieren trabajar? Mira, todavía lo que estamos haciendo ahora es tratar de distribuir los proyectos de acuerdo al banco de evaluadores que tenemos, conforme a un banco de evaluadores con evaluadores externos a la universidad y un banco de evaluadores internos. Cada uno de estos proyectos va a ir a un evaluador interno y otro externo y después se va a hacer una apuesta en común de acuerdo a los criterios de evaluación que hemos pautado en una planilla común para los proyectos consolidados y los proyectos nuevos. Para el caso de las iniciativas estudiantiles van a estar en la misma modalidad, pero los criterios de evaluación son independientes, van a cambiar para este tipo de proyectos. ¿La idea es llegar a fin de año con la evaluación terminada? Sí, la idea es que sea lo más expeditivo posible, teniendo en cuenta que el dinero ya está preventivado para ejecutar estos proyectos y la idea es que puedan contar con los fondos antes de fin de año de manera que se tienen que afrontar gastos, lo puedan hacer más allá de que no lo puedan hacer todas las actividades correspondientes, pero sí con el tema inflacionario, que tengan la posibilidad de preventivar algunas cuestiones que necesiten para el tema del proyecto. De todas maneras, son buenas las expectativas de que haya un gran número de propuestas, que se siga pensando en la extensión universitaria, que la universidad aporte a la comunidad y más en este contexto. Sí, por supuesto, por supuesto que desde la secretaría nos parece un buen número de proyectos y es una forma de que la universidad continúe estando en el territorio. Hay grupos consolidados que tienen una gran trayectoria en extensión, pero también abogamos en esta oportunidad porque grupos nuevos se vayan sumando y sobre todo grupos de estudiantes. Creo que la iniciativa de estudiantes también, si bien es una herramienta nueva y a lo mejor pensamos que podían presentarse más propuestas, bueno, abogamos a que en la próxima se vaya dando.